Hay un machete porque no quiero que se me pierda nada de todo lo que te tengo que decir. Tenés la tranquilidad del campo, ¿sí? Con la paquetería siempre. El campo es paquete, ¿no? Absolutamente, tú lo has dicho. Tenés cabalgatas que podés hacer. Les recomiendo si van a Salta que hablen con Ramiro que te hace unas cabalgatas espectaculares. ¡Ponta bien! Allá vamos Ramiro. Estamos hablando de paseos por cerdos, ¿ok? Sí. Bicicletas, hay fincas que tienen lago propio donde no te van a... ¿Vos te quedás acá conmigo? ¿Apará que te vengo la luz? Voy a bajar un poco la luz. Porque te ve todo. Porque a la gente paqueta no se le ve nada. No, bueno, sí. ¿Qué más tenemos? No se le nota absolutamente nada. ¿Qué más tenemos? Bien, te decía que hay fincas que tienen lago propio, o sea que podés pescar en tu propia finca. ¡Muy divino! ¿Y esto dónde, me decís? Bueno, esto lo podés hacer. Turismo de estancia en todo Salta. Hay 15 estancia. Salta, pero salta. Obviamente en Salta, donde además en cada finca te atiende a su propio dueño. ¿No es divino? No es divino. Qué paquete, bien. Otra cosa, anda con la familia, Jorjito, con tus nenas, vas a pasar la bomba, divino. O sea, que si quiere ir con una mina, no puedo. No, no, no es paquete tener una mina, Jorge. Para eso te vas a internet, mi amor. Te doy a mi, te doy a mi. Anda, tómatela. Yo, mi vida, los espero en Salta. Bye, bye, bye.